Estamos de vuelta en Noticias Cable Plus, gracias por continuar con nosotros. A esta hora les traemos mucha más información. La Secretaría de Productividad y Medio Ambiente realizó en abril una capacitación para diferentes emprendimientos del municipio de Guarne. ¿Sobre qué temas? Veamos la nota. El pasado 13 de abril se realizó en el municipio una capacitación llamada Pitch Elevator. Esta se hizo desde la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y estuvo dirigida a los emprendedores de Guarne. Nosotros desde la Administración Municipal hemos visto las falencias que tienen algunos emprendedores a la hora de presentarse a algunas convocatorias a nivel regional, a nivel departamental o nacional. Entonces, como nosotros vimos esas falencias, hicimos una serie de talleres para que estas personas puedan mejorar sus capacidades para presentar sus productos. El último taller que tuvimos para los emprendedores, esto fue una gestión que se hizo a través de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Nosotros tenemos muy buena vinculación con ellos y estuvieron 25 emprendedores trabajando en este taller y mejorando sus capacidades para poderse presentar a la Gobernación de Antioquia o al Sena Emprende para estos proyectos. Para estar más informado acerca de estas u otras capacitaciones que se dictarán a los emprendedores guarneños, usted debe dirigirse a las redes sociales de la Administración Municipal o comunicarse a través del 551-4354 con la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente. La idea es seguir capacitando a la gente porque nos hemos dado cuenta que cuando nosotros realizamos estas capacitaciones se mejora mucho, digamos, al presentar los concursos que ellos ganen y puedan tener un capital semilla para sus emprendimientos.